Justo lo que pensaba Aquí hay eco Tuercas Tuercas Vale, vuelta a la realidad de momento Cuenta conmigo Estás buscando los documentos del Profesor Z, ¿verdad? Sí, pues vas apañado Eiser los protege con su vida ¿Eh? Creí que los tenías tú Que te los has dejado en el punto de entrega Corre antes de que esos fracasados nos los roben Ok, vamos Vale Tengo que darle calla No necesitas pasar por el taller No, nada, eso nada Dame un respiro Vista para Kasha Aviso, arma de alto nivel preparada Disfruta mientras puedas ¡No necesitas pasar por el taller ¡No necesitas pasar por el taller! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos allá! ¡Qué bueno soy! Es un truco que aprendí de un amigo ¡No necesitas pasar por el taller ¡No necesitas pasar por el taller! ¡Era ocurrido! Con esto a todos se llaman Rayos ¿Qué estás haciendo? ¡Es tu espalda! ¡Sí! Abishu, arma de alto nivel preparada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por esto todos se llamaron rayos! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Genial! ¡Ja, ja! ¡Baja! ¡Sí! ¡Rápido! 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 ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Anda todo mañana! ¡Fue un placer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cómodo y fácil! ¡Sí! ¡Eaters sonidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Neat�ro! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Fue un placer! ¡Suscríbete! 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 ¡Aspenso! ¡Por esto dados me llaman... ¡¡Gaño! ¡Qué bueno soy! ¡Rápido y elegante! ¡Qué bueno soy! 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 ¡Un placer! ¡Vamos allá! ¡Lo siento! ¡Rápido, rápido! ¿Qué estás haciendo? ¡Condúrte! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es un truco que... ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Ha sido genial! ¡Uh! ¡Si vas tan rápido se te va a caer la transmisión! ¡Fantástico! ¡Rápido y elegante! ¡Abran paso! ¡Fue un placer! ¡Por esto todos me llaman Rayo! ¡Rápido y elegante! ¡Oh, ja, ja, ja! Arma de alto nivel preparada Fue un placer Por esto todos me llaman Rayo ¡Qué bueno soy! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Rápido y elegante! ¡Bajo rendimiento me entristece! ¡Woohoo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí! Aviso. Arma de alto nivel preparada ¡Estupendo! ¡No estúpido! ¡Eh! ¡Fue un placer! ¡Ajú! ¡Ugh! Muy tarde He interceptado este envío de armas Y ahora, puedo hacer con él lo que quiera. Bienvenido al desafío cazador. Elimina a los enemigos rápidamente. Oh, lo siento. ¡Bien! ¡Fue un placer! ¡Escapa de esto! ¡Ah! ¡Te pillé! Suficiente. Acabemos con esto ahora. Vienen enemigos. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Otro más! Daño crítico. Quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Fin de tiempo. ¡Sí, sí, sí. Esto se va a poner muy interesante. ¡Vienen enemigos! ¡Satélite láser obtenido. ¡Satélite láser obtenido! ¡Satélite láser obtenido! ¡Cinco, 4, 3, 2... ¡Satélite láser obtenido! 1, 1... Fin de tiempo. ¡Enviad más coches a todos! ¡Enviadlos! 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 No eres tan simpiloso, tú No ha sido nada Daño crítico Vamos Toma un regalo para ti Voy a enseñar cómo se hace Quedan diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Fin de tiempo Aún sigues entero ¡Al ataque! ¡Escápa de esto! ¡Ahora te voy a dar una lección! Daño crítico Esto te va a doler mucho ¡Misiles fuera! ¡Eso no lo olvidó! ¡Satélite láser obtenido! ¡Una amenaza! ¡Hace bien! ¡Esto te va a doler mucho! ¡Ahora no mires! ¡Misiles fuera! Has enfurecido al conche equivocado ¡Esto te va a doler mucho! ¡Esto te va a doler mucho! ¡Ahora no mires! ¡Misiles fuera! ¡Esto te va a doler mucho! ¡Esto te va a doler mucho! ¡Ahora no mires! ¡Esto te va a doler mucho! ¡Quedan 10 segundos! ¡Por esto a todos me llaman raño! 5, 4, 3, 2, 1 Fin de tiempo ¡Dívambiamos! 50, 30 segundos ¿OK? $3, 10 segundos ¡Esto te va a doler mucho! ¡ weer tú! 5, 3, 2, 1 Si te rindes ahora, quizás sobrevivas, piensa no bien. Activa el escudo de defensa. Para sobrevivir al ataque del Profesor Z, no dejes que se te acote la energía. Energía de escudo obtenida. ¡Toma un recorrido para mí! ¡Nine! Escudos al máximo de energía. ¡Lancas escudos al máximo de energía! No te gusta el técnico, júbete. Escudos al máximo de energía. Escudos al máximo de energía. ¡Eso es trampa! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Eso es trampa! Energía de escudo obtenida. Toma un regalito y espero que te guste. Energía de escudo obtenida. ¡Mira lo que hace esta arma! ¡No, no puede ser! ¿Cómo estás haciendo esto? Toma un regalito. Energía de escudo obtenida. ¡De acuerdo! Me traje las obtenidas. Me traje las obtenidas. Me traje las obtenidas. Antes que parezca un rato. ¡Basta! Energía de escudo obtenida. Toma un regalito. Espero que te guste. ¿Tú te crees que eres la pera? Mira lo que hace esta arma Energía de escudo obtenida Aviso, energía de escudo en estado crítico ¡Muy bien! ¡He subido en la clasificación! ¡Ven aquí, idiota! ¡Ven aquí! Ya era hora de que aparecierais No es culpa mía, ha tenido otro rocaventón ¿Qué puedo decir? ¡Es mi carácter! Ya, 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 cuéntaselo al loquero ¡Hay que arruinar la carrera! Por cada enemigo vencido obtendrás más tiempo de participación Creador de enemigos activado Blancos destruidos ¡Por esto todos se llaman rayos! Blancos destruidos 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 Activado escudo de defensa Para sobrevivir al ataque del Profesor Z No dejes que se te agote la energía No, no puede ser ¿Cómo estás haciendo esto? Energía de escudo obtenida Ya no hay restricción de escribir Antes que parezca, basta Por esto todos me llaman rayos ¡Sí! ¡Nine! No puede ser Espero que te guste ¡Mira lo que hace esta arma! Metralletas obtenidas Ahí está No, no puede ser ¿Cómo estás haciendo esto? Energía de escudo obtenida Toma un regalito No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿No has que parezca a farlo? ¡Basta! ¡Qué bueno soy! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aviso! Energía de escudo en estado crítico. ¡Llamando al señor! ¡No me acostumbraría a esto! ¡Muchas! ¡Muy bien! ¡He subido en la cabeza! ¡Vos invitados me llaman! ¡Ven aquí, idiota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada de eso, nada! ¡Fuera! ¡Por esto todos me llaman rayos! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Rápido y elegante! ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡No! 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 ¡Huefos gol! ¡No me lo va a hacer! ¡Por esto todos se llaman rayos! ¡No es puta tuya! ¡Soy un profesional! ¡Nad es o nada! ¡Disfruta mientras vuelas! ¡Escápa de esto! ¡Aviso! ¡Arma de alto nivel preparada! ¡Es un placer! ¡Adiós! 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 ¡Toma un regalito y espero que te guste! ¡Mira lo que hace esta arma! ¡Fíjate bien! ¡Energía de escudo obtenida! ¡Eso es lo mismo que aprendí de un amigo! ¡Cachao y kaboom! Toma un regalito. ¡Aviso! ¡Energía de escudo en estado crítico! ¡Por esto todos me llaman! ¡Energía de escudo obtenida! ¡Impacto directo! ¡Lancas misiles obtenido! ¡Pero que estés has olvidado! ¡Satélite láser obtenido! ¡Estás muy orgulloso de cómo conduces! ¡Ah, sí! ¡Que vengan ya los malos! ¡Ven aquí, idiota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! quizá me hayas encontrado pero ya es demasiado tarde en estos momentos mis trabajadores están terminando un arma tan cruel un arma tan ruina tan destructiva que el mundo entero tendrá que postrarse ante mi voluntad bienvenido al desafío cazador elimina a los enemigos rápidamente gracias por esta injusticia quedan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 fin de tiempo satélite láser obtenido mi reserva de coches de ataque es ilimitada solo te espera un tiempo vienen enemigos otro más ¡Vamos! 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 satélite láser quedan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 fin de tiempo vamos a atacar vamos a atacar la artillería pesada vienen enemigos ven aquí ven aquí ven aquí ¡Suscríbete! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fin de tiempo. ¡Suscríbete! ¡Acabemos con esto ahora! ¡Vienen enemigos! Blancos hostiles identificados, Grem y Aeser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vuelve a ver! ¡Aaah! Quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ey! ¡Cuidado! Fin de tiempo. ¡Sí, sí! Esto se va a poner muy interesante. ¡No! Ahora no me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Fíciles fuera! Esto te va a lo den. Quedan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Fin de tiempo 5, 4, 3, 2, 1 Activado escudo de defensa Para sobrevivir al ataque del Profesor Z No dejes que se te agote la energía Energía de escudo obtenida Rápido y elegante Vamos Energía de escudo obtenida Toma un regalito y espero que te guste Mira lo que hace esta arma Ahí está Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida Genial Es un truco que aprendí de una vez Lanza visibles obtenido Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida Por esto tanos te llamas rayos ¡Belísimo! Rápido Aviso Energía de escudo en estado crítico Por esto es tan insufrible Lanza visibles obtenido Lanza visibles obtenido Aviso Energía de escudo en estado crítico Satélite láser obtenido Eso es trampa ¿Cómo te atreves? ¡Nine! No puede ser Energía de escudo obtenida ¡Cantil! Mira lo que hace esta arma Patín neumático obtenido Haces que parezca fácil Basta Ahí estás Por esto vamos a llamar Porque sois tan insufribles Antes que parezca fácil Basta Energía de escudo obtenida Genial ¿No te gusta mi pequeño juguete? Escudos al máximo de energía Lanza visibles obtenida Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida Es lo que aprendí de un amigo Toma un regalito Y espero que te guste Fue un placer Mira lo que hace esta arma Metralleta Eso es trampa ¿Cómo te atreves? Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida No me regalito No te gusta mi pequeño juguete Rápido y elegante Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida Energía de escudo obtenida No, no puede ser ¿Cómo estás haciendo esto? Muy bien He subido en la clasificación Ven aquí Idiotas Más 2 1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los mandados me llaman Rayo! ¡Genial! ¡Me siento como si fuera un perdón! Aviso. Arma de alto nivel preparada. Ahí va eso. Es un truco que aprendí de un amigo. ¡Lanzariles obtenido! ¡No es nada! Aviso. Arma de alto nivel preparado. ¡Vas muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Rápido tiene cargos! Aviso. Arma de alto nivel preparado. ¡Vamos! ¡Es una especial! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué bueno soy! ¡Alto! ¡Ay! ¡Coche abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay eco! ¡Tuercas! ¡Tuercas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!